... palabras del ciudadano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante, Hugo Chávez Frías. Ha sido invitado el señor presidente de la República. Invitamos muy respetuosamente al excelentísimo señor Germán Sánchez Otero, embajador de la República de Cuba. Al ciudadano doctor Roger Capela, ministro de Salud y Desarrollo Social. Al ciudadano doctor Jesús Arnaldo Pérez, ministro de Relaciones Exteriores. Al honorable señor doctor Enrique Comandeiro, viceministro de Salud Pública de Cuba. Y al honorable señor doctor Renato Guzmao, director de la Organización Panamericana de Salud en Venezuela, para que por favor acompañen al comandante Chávez acá en el escenario, para darle continuidad al acto. Muchísimas gracias. El presidente de Estado ha sido invitado a subir al presidium para ofrecer sus palabras en este importante acto. Barrio adentro, la revolución en la salud. Y efectivamente el primer mandatario nacional se desplaza desde la fila protocolar, ubicada en el patio central de esta majestuosa sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, en el acto con motivo del barrio adentro, la revolución en la salud. Y precisamente en este instante, el señor presidente de la República Bolivariana... Buenas noches a todas, buenas noches a todos. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría hay por toda Venezuela! Hay suficientes motivos para que estemos nosotros llenos de optimismo, llenos de amor y llenos de alegría. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva Barrio Adentro! ¡Viva! Excelentísimo señor Germán Sánchez Sotero, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Cuba ante el Gobierno Nacional, honorable doctor Enrique Comendeiro, viceministro de Salud Pública de Cuba, honorable doctor Renato Guzmao, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela, ciudadano doctor Roger Capella, ministro de Salud y Desarrollo Social, señores ministros y ministras del Gabinete Ejecutivo, honorable doctor Alicet Alfonso, representante coordinadora de los médicos y médicas cubanos presentes en Venezuela, ciudadano doctora Juana Contreras, coordinadora nacional de atención primaria y de emisión barrio adentro del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, ciudadano Freddy Bernal, alcalde del municipio Libertador, ciudadano José Vicente Arrangel Ábalos, alcalde del municipio Sucre del estado Miranda y demás alcaldes, alcaldesas y autoridades presentes en este acto, gobernadoras, gobernadores, embajadores, ciudadano general de división Nelson Verde Graterol, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Nacional, demás oficiales de nuestra Fuerza Armada, ciudadano doctor Fernando Bianco, presidente del Colegio Médico del Área Metropolitana, ciudadano ingeniero José Luis Pacheco, presidente de la Fundación Teresa Carreño y demás autoridades, directores regionales de salud, médicos, médicas, odontólogos, odontólogas, ciudadanas, enfermeros, enfermeras, presentes en este acto, ciudadana licenciada Maripili Hernández, del Comando Nacional Maizanta, distinguidos señores Luis Acevedo y Dale de Acevedo, ellos son los productores del cortometraje Barrio Adentro, que hemos visto, extraordinaria producción, queremos felicitarlo con un aplauso de todos, extraordinario documental para la historia de esta historia que estamos haciendo juntos, distinguidos periodistas, fotógrafos, camarógrafos, este mensaje lo estamos transmitiendo en cadena nacional de radio y de televisión. Ha comenzado el mes de agosto, ¡que viva el mes de agosto! Ya hoy es 2 de agosto, miren qué alegría, ¡que viva la alegría! ¡que viva el amor! ¡que viva la patria! ¡que viva el pueblo venezolano! ¡que viva la paz! ¡que viva la unidad! ¡que viva la vida! 2 de agosto es hoy, lunes 2 de agosto. Y ha comenzado el mes de agosto con una verdadera explosión de júbilo por todo el país, una verdadera avalancha de alegría recorre a Venezuela por los cuatro costados. Ayer, primero de agosto, por ejemplo, estábamos en Aló Presidente número 200 allá en el estado Vargas, en la ciudad Robinson. Y alegría por todos lados, las playas, hizo un día muy lindo ayer, hoy también fue un día lindo, un día claro, fresco, de mucha brisa, de mucho sol brillante. Y ayer estábamos pues presenciando y disfrutando de la alegría de aquellas playas tan hermosas, recuperadas casi todas del estado Vargas, la carretera casi concluida hasta los Caracas, la ciudad, los Caracas pues también recuperándose, la misión vuelva en cara, avanzando por todas partes. La economía venezolana sigue recuperándose, hoy estábamos viendo el índice de inflación del mes de julio, sigue cayendo la inflación, sigue cayendo el desempleo, los precios del petróleo estabilizado, la producción petrolera al máximo. La misión Robinson sigue alfabetizando, compatriota, la misión Rivas sigue extendiéndose por todo el país. La misión Sucre, la Universidad Bolivariana, la Universidad de la Fuerza Armada, la agricultura, estamos batiendo récord en varios rubros, en la siembra del invierno, en arroz, el maíz amarillo, nos hacen falta camiones. Ahora andamos buscando camiones porque no nos alcanzan los camiones, para recoger la producción de maíz amarillo, que va a batir récord en la historia venezolana. Se recupera la producción de ganado, se recupera la producción de leche, se recupera la producción de pollo, nos estamos autoabasteciendo en carne de cerdo. Las reservas internacionales siguen creciendo. Hoy estaba leyendo el reporte de algunos de estos organismos internacionales que siguen recomendando invertir en Venezuela, por la fortaleza de la economía venezolana, la fortaleza de las reservas internacionales, la fortaleza en la producción, la recuperación del Producto Interno Bruto, la gobernabilidad de la que goza el país. La gobernabilidad porque aquí están las instituciones funcionando. Un gobierno que funciona y que gobierna. Una asamblea nacional, unos poderes establecidos. Y bueno, y además dando ejemplo de democracia, estamos apenas a 13 días de un día que será histórico. El 15 de agosto, referéndum nacional para que el pueblo hable. Para que el país se exprese. Así que aquí está en marcha y por eso nuestra alegría, y por eso también hemos comenzado agosto con ese sol brillante, y con estos días tan bonitos y con esta alegría. Dígame anoche ese mega concierto, allá en los próceres con Silvio Rodríguez, Lilia Vera, el Grupo Madera, Un Solo Pueblo, Andy Montañez, la Orquesta Aragón. ¡Qué alegría desbordada por todas partes! Vamos a darle gracias. Yo quiero darle gracias a Dios, nuestro Señor, y pedirle que nos siga iluminando y abriendo los caminos de la alegría, de la paz y de la unión, y del desarrollo, del progreso para todos los venezolanos y todas las venezolanas. Bueno, ahora, dentro de esa dinámica, así como la economía continúa recuperándose, pues también los proyectos y los programas sociales continúan profundizándose, continúan ejerciendo un impacto muy positivo, sobre todo, sobre todo, en esa gran meta que nos hemos impuesto, acabar con las condiciones de pobreza. Porque los gobiernos de la Cuarta República querían acabar con la pobreza, pero era matando a los pobres. Eliminando a los pobres, decían ellos, a lo mejor se acaba la pobreza. En verdad, los gobiernos de la Cuarta República y sus modelos políticos, aquellas democracias huecas, aquellas falsas democracias de élites que aquí imperaron durante 40 años, aquellos modelos económicos excluyentes, el capitalismo, el neoliberalismo, aquellos modelos económicos que permitieron el enriquecimiento de unas minorías privilegiadas siempre y el empobrecimiento de las grandes mayorías de venezolanos y venezolanas, esos modelos económicos, el capitalismo, el neoliberalismo, el neoliberalismo, pues, vinieron funcionando durante esos 40 años, desde 1958 hasta 1998, 40 años exactamente, pues fueron, vinieron funcionando, decía, como una gran máquina de producción, de pobreza, riqueza para las minorías y pobreza para las mayorías. y fue así como Venezuela terminó el siglo XX, un país como el nuestro, favorecido por la mano de Dios y la naturaleza con tantas riquezas y terminamos el siglo con cerca de un 80% de pobreza. Y pobreza aguda, pobreza profunda, condiciones de pobreza estructurales, muy profunda, nos va a costar Dios y su ayuda y el trabajo de todos nosotros vencer la pobreza. Pero lo haremos. Yo ratifico cuál es la meta fundamental de esta revolución democrática y pacífica. Misión Cristo 2021 pobreza cero es ahí la gran meta de esta revolución bolivariana. Y pues vinimos hoy a hacer este taller para evaluar la misión Barrio Adentro cuando ya se acerca al año y medio de haber sido instalada. Ustedes fueron los primeros que llegaron. Quiero darle un saludo muy especial a ese primer contingente de médicos y médicas cubanas y cubanos que llegaron por allá en el mes de abril de 2003. un saludo muy especial y un aplauso para ellos que son los pioneros los pioneros de la misión Barrio Adentro y el reconocimiento al alcalde Freddy Bernal y al gobierno municipal de Caracas porque ahí comenzó un experimento. Luego pues conversamos evaluamos y decidimos en el marco del acuerdo de cooperación entre la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela incluir una misión maravillosa milagrosa como parte de ese nuevo modelo de integración que estamos construyendo entre Cuba y Venezuela. Ejemplo de que la integración debe comenzar es por el alma de los pueblos. nosotros no creemos y hay bastantes razones para no creer en esas integraciones neoliberales que son las integraciones para que se fortalezcan los más poderosos y los débiles sigan hundiéndose en la pobreza y en la miseria. Es la integración que nos proponen desde allá desde el imperio norteamericano. Por eso decimos desde aquí no al alca sí al alba alternativa bolivariana para la integración de los pueblos de nuestra América. Barrio Adentro es un ejemplo de cómo dos pueblos se convierten en el fondo en uno solo y es punta de lanza de ese nuevo modelo de integración que estamos seguros se irá extendiendo de manera progresiva en los próximos años en las próximas décadas por todo este continente por la América Latina y por el Caribe. es que no hay otra alternativa o los pueblos de la América Latina y el Caribe nos unimos o nos hundimos definitivamente. Así que tenemos que continuar fortaleciendo este nuevo modelo de integración y además yo diría también hermanas y hermanos cubanos y venezolanos que tenemos una gran responsabilidad porque porque el imperialismo por supuesto hará todo lo posible para que este modelo fracase no les conviene este modelo porque es un modelo para la liberación de los pueblos para la justicia social y sabemos muy bien que el imperialismo norteamericano pretende mantener a nuestros pueblos en la pobreza en la miseria para esclavizarlos para seguirlos esclavizando decía Simón Bolívar por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza aquí estamos en estas misiones que son misiones para la liberación del pueblo venezolano y para la unión del pueblo cubano el pueblo venezolano y esto repito está teniendo un poderosísimo impacto en los pueblos de la América Latina y el Caribe bueno un taller todo el día desde las 2 de la tarde están ustedes aquí estaba viendo por televisión algunos avances de las intervenciones de las intervenciones de las exposiciones y la evaluación yo diría que luego de año y medio de instalación de la misión Barrio Adentro pero sobre todo luego de esta fase de expansión por todo el país que comenzó pues a finales el último semestre del año 2003 nos estamos acercando a un año pues a un año de la fase de expansión por todo el país si fuéramos a evaluar como hoy lo estamos haciendo pero lo que quise decir es que si fuésemos a darle una calificación de 0 a 20 a la misión Barrio Adentro yo le pondría 17 17 puntos tendría la misión Barrio Adentro todavía nos falta avanzar en algunas otras áreas consolidar pero ha sido una misión ya lo dije maravillosa los resultados aquí están a la vista ya ustedes lo han estado hoy revisando los han estado evaluando solo algunas cifras en primer lugar ya estamos atendiendo estamos en capacidad estamos con un dispositivo nacional con los médicos y médicas cubanos cubanas odontólogos optometristas enfermeros enfermeras venezolanos venezolanas los médicos venezolanos que se han venido incorporando odontólogos venezolanos estamos hoy miren en capacidad y atendiendo a 17 millones de seres humanos en nuestro país 17 millones de personas están siendo atendidas directamente por barrio adentro los comités de salud los comités de salud parte fundamental de todo de toda esta misión porque además la misión barrio adentro sabemos todos y es bueno que todos los venezolanos lo perciban así trasciende el el ámbito de la salud y va mucho más allá es que lleva alegría lleva vida organización comunitaria y ustedes son un ejemplo los comités de salud de los barrios que funcionan en torno a los consultorios de barrio adentro hoy tenemos ya fíjense estas cifras y esta cifra me van a permitir hacer hacer una una crítica por supuesto constructiva y un llamado a la conciencia en primer lugar tenemos 13 mil 84 médicos y médicas cubanos en barrio adentro y tenemos incorporados a barrio adentro solo 29 médicos venezolanos lo primero que quiero hacer es felicitar a estos 29 compatriotas que se han incorporado a barrio adentro pero me valgo de la cifra y de este día de evaluación para hacer un llamado a la conciencia a los médicos venezolanos en un año apenas 29 se han incorporado hago un llamado a los médicos venezolanos a las médicas venezolanas para que en los próximos meses se incremente la incorporación la incorporación a barrio adentro esto tiene que ponernos a reflexionar esto evidencia evidencia una especie de yo diría que un fracaso del modelo educativo que nosotros tenemos y esto tiene que llevarnos a reflexionar acerca de lo que estamos haciendo en las facultades de medicina de nuestras universidades tiene que obligarnos a reflexionar una reflexión de todo el país porque eso es como el que quiere ser soldado yo a los 17 años quise ser soldado y lo soy pero el que quiere ser soldado no puede estar pensando en comodidades hay profesiones de profesiones el que quiere ser soldado y logra hacerlo no puede estar pensando que él va a vivir todo el día en aire acondicionado o apenas salga de la escuela militar correspondiente a los a los dos años va a ser ya rico va a ser millonario va a tener un sueldo altísimo y un carro lujoso y una quinta y una casa en la playa no hay profesiones que son un apostolado hay profesiones cuya sola esencia obligan a quienes incursionamos en ella al sacrificio máximo incluso hasta de la propia vida la de soldado es una la de médico es otra un verdadero apostolado de patria cristiano y crítico incluso así que bueno para reflexionar y sin embargo tengo firme esperanza de que los médicos venezolanos y las médicas venezolanas pues reflexionen y se vengan con nosotros a barrio adentro les sigo haciendo el llamado les sigo haciendo el llamado luego odontólogos y aquí si hay un caso importante en la odontología tenemos tres mil cincuenta y cuatro odontólogos y odontólogas odontólogas cubanas y cubanos y tenemos quinientos cuarenta y tres odontólogos venezolanos vamos a hacerle un reconocimiento especial un reconocimiento especial a los odontólogos y odontólogas sobre todo en el estado Zulia en el estado Yaracuy es allí donde se han incorporado en mayor cantidad y con mucho con mucha dedicación saludamos a toda la gente del estado Zulia bueno fíjense una cosa además barrio adentro ahora avanza con el plan de los optometristas de las ópticas hay mil cuatrocientos treinta compatriotas de Cuba optometristas en todo el país y hay cuatrocientos cincuenta venezolanos y venezolanas recepcionistas de ópticas que se están capacitando enfermeras y enfermeros de Cuba ochenta y siete de Venezuela dos mil quinientos veintiséis gracias a los enfermeros y enfermeras venezolanas y venezolanos y un reconocimiento especial bueno esto es un verdadero ejército ejército batallando contra la muerte contra las enfermedades un ejército de la vida yo de verdad y por la vida yo de verdad que saben que yo más que felicitarlos quiero decirles que les admiro les admiro son ustedes un ejemplo de lo que decía el Che Guevara el Che Guevara decía que el revolucionario es el escalón más alto de la especie humana son ustedes verdaderos revolucionarios y verdaderas revolucionarias el escalón más alto de la especie humana barrio adentro además avanza ahora con el plan odontológico ya lo mencionaba pero solo la cantidad de odontólogos y odontólogas por aquí saludé a un grupo de odontólogos y odontólogas avanza barrio adentro por esa vía odontología oftalmología medicina general atención médica especializada y ahora ha surgido la misión milagrosa así la hemos comenzado a llamar la recuperación de la vista y es en verdad milagroso centenares de compatriotas ya vamos por más de mil perdón tres mil si es que se incrementa de manera acelerada trece mil compatriotas que han ido a Cuba a ser operados de la vista algunos cataratas algunos tenían más de veinte años esperando una operación de cataratas y ya no veían pero por supuesto otros que perdieron la vista por pequeños detalles o una corrección en verdad es una misión milagrosa es decir barrio adentro sigue avanzando no hay límites para barrio adentro estamos instalando ahora el dispositivo para la prevención de infartos la prevención de infartos esa es la segunda causa de muerte en Venezuela la primera es la de los accidentes de tránsito y allí también hay que reflexionar hago un llamado hay que vivir hay que vivir que a pesar de las cosas que ocurren que bonita es la vida y bonita es la vida así que hay que cuidar hay que cuidar la vida hay que actuar sobre las causas principales de muerte en Venezuela accidentes de tránsito y la segunda las enfermedades cardiovasculares los infartos así que estamos extendiendo por el país es el dispositivo para prevención de infartos y de accidentes cardiovasculares pero barrio adentro además es una escuela primero es un laboratorio en Venezuela se ha convertido con ustedes hermanas y hermanos de Cuba y los miles de venezolanos incorporados y los comités de salud se ha convertido en un gigantesco laboratorio de estudio estudios epidemiológicos prevención de enfermedades y no solo un laboratorio una gigantesca escuela de medicina Venezuela hoy es una escuela de medicina porque como lo veíamos allí y oíamos de un grupo de compatriotas ellos están aprendiendo bueno a valerse por sí mismos en muchas cosas a prevenir enfermedades están aprendiendo cómo cuidar la salud de la familia de los niños es la medicina preventiva es la medicina familiar es la medicina curativa también es la medicina integral es un derecho humano fundamental la vida y es allí una de las diferencias de este proyecto que nosotros impulsamos y el proyecto de los que gobernaron 40 años a Venezuela y de los que continúan lanzando o continúan con la esperanza de volver a gobernar a Venezuela es allí es allí una de las diferencias fundamentales porque ellos en esos 40 años destrozaron el sistema de salud nosotros recibimos un país sin un sistema público de salud la constitución ordena al estado la creación del sistema nacional público de salud pues lo estamos haciendo la misión barrio adentro prácticamente es el primer escalón y ahora están naciendo las clínicas populares el segundo escalón clínicas totalmente equipadas que no tienen nada que envidiarle a una clínica privada para atención gratuita allá en Margarita inauguramos hace poco una tremenda clínica popular y el tercer escalón los hospitales los hospitales populares que estamos fortaleciéndolos redimensionándolos equipándolos todo eso estaba en el más grande de los abandonos porque la salud pues la habían privatizado como dice el pueblo solo los que tienen dinero tenían acceso a la salud y eso sencillamente es un salvajismo eso es inmoral eso es un atentado contra la salud de un pueblo eso incluso es anticristiano porque todos tenemos derecho a la vida la revolución esta revolución pretende su objetivo más grande y en el que se nos irá la vida completa es precisamente devolverle la vida a todo un pueblo al que le habían al que le habían quitado la vida y los derechos humanos fundamentales para que existamos aquí como hermanos y vivamos todos igual en condiciones de igualdad bueno miren yo no voy a extender mucho estas palabras solo les felicito y el gobierno revolucionario que presido garantiza no solo la continuidad es obvio decirlo de la misión barrio adentro sino que en estos cinco meses que nos quedan del año 2004 anuncio que aceleraremos el fortalecimiento en todo el país de la misión barrio adentro la misión barrio adentro a partir de hoy va a recibir un impulso catalizador es decir un acelerador un acelerador le he pedido al ministro Capella y a todo el equipo y los colaboradores cubanos pues seguramente nos van a ayudar en esto también a elaborar un plan un plan de aceleración en la consolidación tenemos que avanzar más rápido por ejemplo en la construcción de los consultorios ahí vamos muy lento muy lento muy lento miren por eso es que yo digo que no tenemos 20 puntos ¿verdad? fíjense los consultorios la meta para este año es de 5 mil consultorios y no llevamos ni siquiera el 10% pero la meta la meta vamos a ratificarla hoy 5 mil consultorios debemos construir este año 2004 en todo el país 5 mil consultorios y equipado además por supuesto con el equipamiento para nada vamos a disminuir las metas cuidado y más bien si después que salgamos de lo que tenemos que salir ustedes saben incrementamos la cantidad de consultorios más bien pudiéramos incrementarlo pudiéramos incrementarlo yo voy a revisar cómo está esos realitos que tengo bajo el colchón ¿no? ahí debe haber siempre hay algo ahí para inyectarle algún recurso adicional a la barrio adentro en los próximos meses para continuar fortaleciéndolo extendiéndolo el transporte de los médicos eso es muy importante porque no es lo mismo un médico una médica bueno que ande que tenga que caminar por un pueblo hay que buscar transporte o para que vayan de un pueblo a otro se incrementa la capacidad el radio de acción el equipamiento bueno en fin una serie de elementos que deben ser fortalecidos pero hasta ahora con esta evaluación de hoy concluimos en que la misión es todo un éxito y yo diría más que un éxito es un ejemplo para el mundo entero de cómo se atiende a un pueblo de cómo de cómo se gobierna un pueblo de cómo se le da a un pueblo lo que ese pueblo merece es un ejemplo para el mundo entero barrio adentro no tiene precedentes en la historia de las naciones no tiene precedentes en la historia de las naciones yo por eso y por muchas otras cosas pero especialmente por barrio adentro por los niños que han sido salvados de otra manera hubiesen muerto por los ancianos por las mujeres embarazadas por los hombres por las familias más pobres de mi patria desde aquí en cadena nacional de radio y televisión le hago llegar y créanme que no no hay palabras no hay palabras para agradecer a ustedes compatriotas de la patria de Maceo de la patria de Martí el tremendo ejemplo que ustedes están dando no hay palabra para agradecerle como les queremos siéntanse ustedes hijos de la patria de Bolívar están en su propia patria esta es su patria y este es su pueblo y este corazón es para ustedes y desde aquí mil gracias a Fidel Castro allá en Cuba en esa Cuba revolucionaria por su dedicación por su empeño personal para que esta misión se haya insertado con tanto éxito aquí en Venezuela como ejemplo para el mundo gracias Fidel gracias Germán gracias muchachas cubanas gracias muchachos cubanos a sus familiares allá en Cuba nuestra palabra de afecto de amor gracias al pueblo venezolano que los ha sabido acoger en su corazón gracias a los comités de salud gracias a los odontólogos venezolanos a los enfermeros venezolanos gracias a Dios gracias a todos que viva Barrio Adentro un abrazo y muy buenas noches queridos amigos las palabras del señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías dan punto final al acto Barrio Adentro la revolución en la salud desde la sala Ríos Reina el teatro Teresa Carreño